En el departamento de Morazán, seis especialistas en educación de salud se mueven a diario con el objetivo de promover en la población formas de vida saludables, prevención de enfermedades, la reducción de conductas y de situaciones de riesgo y el conocimiento general de las enfermedades. Nosotros como tenemos a cargo la parte preventiva, nosotros como educadores es muy importante porque trabajamos con población que ya está con el problema de salud o población que solo se encuentra en riesgo. Por lo general nosotros como educadores también estamos en área clínica, nosotros en el área de Morazán somos seis educadores en este momento distribuidos en diferentes municipios del departamento de Morazán. En las unidades de salud comunitaria familiar, las autoridades promueven el trabajo en conjunto y priorizan brindar la educación en salud. Por su parte los pacientes reciben la atención adecuada. Como parte del perfil que nosotros tenemos como educadores, el mismo área clínica deriva al paciente. En las unidades ya es un poquito más organizado el trabajo que hacemos. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, los pacientes los pacientes los derivan de la consulta. Por ejemplo, si llegó un paciente diabético descompensado es para el área de educación para la salud. Si llegó un paciente hipertenso que es debutante, o sea, que se le da a conocer su diagnóstico también lo derivan para el área de educación o un paciente crónico. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de NT, de enfermedades no transmisibles, a donde se están priorizando cinco. El solo hecho de que la persona tenga más índice de masa corporal ya es un factor que lo ubica dentro de enfermedades crónicas. En el departamento de Morazán, los especialistas preventivos llevan más de 10 años apoyando a la población y han logrado diversos logros según lo aseguran. Y los resultados pues son positivos porque la persona conoce a temprano, se podría decir, un diagnóstico que le favorece, aunque sea un pacientito crónico, darle un buen manejo y seguimiento a lo que es la situación de salud que mantiene o la condición, ¿verdad? La educación para la salud es un proceso de educación y de participación del individuo, paciente o familiar, con el fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.